¡Ah! Raker tiene a media galaxia, volviéndose majareta, como aquí el amigo. Y te ha cambiado por un modelo más nuevo, joven y azul. En fin, ¿puedes ayudarnos? Mantis cree que puedes curar a Drax. Mi dádiva divina es malevolencia velada. Una necedad que juré no repetir. ¿Alguien me traduce a este tío? Pero... dice que no. Permanecer apartado es la protección que os ofrezco. No esta vez, Doradín. Hay que reunir las piezas. Os acercaremos más al puzle. Y el puzle está... Pues aquí, claro. Espera, ¿qué tal si hablamos de él? Pero... ¿Qué? ¡Cojines! Me recuerda al principio de una odisea del espacio. Bienvenido al plano astral, Starrago. ¿Nos has teletransportado? ¡Qué va! Seguís a gusto a mi ladito, pero he fundido vuestras mentes. ¿Fundido nuestras? No he dado mi consentimiento, viajera. No le va eso de pedir permiso. Es todo casi seguro. Esto, el destino de la galaxia, aquello... No te irrites, diosito. Todo este lío tiene tu firma dorada. ¿Cómo dices? Creía que este tío era el que iba a curar a Drax. La cura y causa convergen. ¿Gente? ¿Ese es Drax? Yo soy Groot. Nos vamos a meter en la cabeza de Drax. Literalmente. El gruñón verde anda idéntico. Encontradlo y convencedlo de que regrese a la realidad. Mantis, dime que se supone que tenemos que dirigirnos a esa luz cegadora. ¡Claro! Tenéis que alcanzar el corazón de la promesa de Drax. Mucho más profundo de lo que había visto. Si no lo habías visto nunca, ¿significa que nunca ocurre? Espero que no. Seguid. Y si perdemos el contacto, escuchad a Amy Winson. ¿Se refiere a ti? Sin duda alguna. Porque soy tu padre. Ya has vuelto a jugar en el jardín de tu madre. Estaba cazando. ¿Mugre? No. Lo perseguí. Pero era muy rápido. Solo un necio se precipita. Un cazador espera. Elige el momento. ¡Drax! ¿Papá? ¿Estás bien? ¡Drax! ¡Camaria! ¡Hora de volver a casa! ¿Qué puñetas es eso? Sí, pequeña. Tu madre espera. ¡Soy un cuartero! ¡Liberlo de tu cautiverio! Me parece que ya no estamos en cansa. ¿Os habéis tomado vuestro tiempo? Los necios se precipitan. Ven, amor. Vamos adentro. ¡Drax, colega! Solo malgastas el momento. Está controlado. Calma. Vamos, grandullón. Sé que puedes oírme. ¿Por qué me atormentas? Vamos a perderlo. Soy yo, colega. Star Ciclón, ¿recuerdas? ¿Estamos aquí? Eres más fuerte que esto, Drax. Vamos, pedazo de lerdo. No me dejes solo con Will. Yo soy Groot. Drax. Ya está la cena. Esa no es Hobart. Tienes que dejarla ir. No sabes lo que pides. ¡Mierda! ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué no me dejáis? Confía en nosotros, Drax. Queremos ayudar. ¿Destruyendo mi hogar? Tu ingente ignorancia es un indigno intento. Tranquil, Shakespeare. Todo bien. Venga. No querrás quedarte en este... agujero. Soportaría los abismos de Sarduz para estar con mi familia. Drax, amor. Es hora de comer. Mira, lo pillo, tío. Parecen muy especiales. Son lo único que importa. Mirjobar... era la mujer más feroz que he conocido. Me traía la paz en tiempos de guerra. Y mi camaria... mi inocente y pequeña camaria... tenía lo mejor de los dos... pese a su corta estatura. Las dos... eran... Peter Quill. Si mi familia se ha ido, ¿quién se halla ante mí? No sé. Pero no es real. Y no es bueno. Una aberración... nacida de la angustia. Sin ella... no tengo nada. No puedo estar solo de nuevo. No estás solo, colega. ¿Estamos contigo? Todos hemos perdido a alguien. Pero todo mejora... si te rodeas de la gente... adecuada. Yo soy Grut. Grut ha dicho unas ñoñeces. Fijamos que yo también. Equipazo. ¿Papá? ¿Estás bien? Ven, Drax. No es ella. ¿Estás herido, papá? Háblanos, amor. Atesoraré el tiempo que compartimos. Sin entristecerme por el que perdimos. Os querré... y honraré a ambas... siempre. Además... Pero es algo que nos da... Hoy... ener a la humanidad... Las botanas encanitan. La propiedad de un hogar se inventará... ¿Qué tal, Grandullón? ¿Todo bien? Estoy en mis cabales. Gracias a vosotros. Disculpad mi pérdida de juicio. Eh, no nos debes nada. Aquí nadie es perfecto. Somos así. ¿Qué recuerdas? Una gran oscuridad crecía con cada mentira. Cuanto más tiempo pasaba con mi familia, más seguro estaba de que no me iría. Peter Quill, tu hija está en peligro. Si sufre la mitad que yo, la oscuridad podría consumirla. No así puedo evitarlo. Tenemos que actuar con cabeza. El camino hasta ella está lleno de conversos. Y lleno de esa pringa negruzca. ¿Alguien me explica cómo ese melenudo fue capaz de absorberla? Me interesa más por qué se le parecía eso. Porque soy yo. Hora de irse. No así puedo evitar. ¿Ahora de irse a la ola? No. 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 Gracias.